Bueno, ahora nosotros nos vamos rápidamente con Greguarros a propósito de la actividad que he cumplido en esta mañana. La ministra Marisol Pérez Tello, yo le pongo cero a la trata. Vamos rápidamente con Greguar. Greguar, te escuchamos. Sí, así es. Estamos en estos momentos con la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, quien acaba de hacer el lanzamiento de la campaña Yo le pongo cero a la trata de personas que se ha iniciado acá en San Juan de Miraflores y se va a expandir a nivel nacional. Ministra, ¿qué tan importante es esta campaña y cómo desde el gobierno se está luchando este problema que afecta durante muchos años al país? Bueno, lo que queremos atacar con esta campaña es el poco conocimiento que existe de la forma como se capta a las víctimas, que es con engaños. Y lo que nosotros consideramos es que si hacemos difusión en los jóvenes, que son las principales víctimas, en las niñas, en los niños y adolescentes, vamos a poder prevenir la captación de la trata para continuar con el esfuerzo de persecución y de reinserción que dirige el Ministerio del Interior. Cada ministerio tiene un nivel de responsabilidad en la lucha contra la trata, recuperación, protección a los niños en el caso del Ministerio de la Mujer, persecución, por supuesto, en el caso del Ministerio del Interior. Y en el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nuestra labor es la difusión de los derechos y, por lo tanto, la difusión de los delitos que vulneran estos derechos y la trata, sin duda, es uno de ellos. Y hemos encontrado que el mejor mecanismo es acercarnos a los colegios donde están los niños en edad escolar que terminan siendo las víctimas principales de la trata. Lima es un lugar de captación, estamos yendo a lugares de tránsito, vamos a hacer esto en Ucayali, en Iquitos y a lugares de destino, como por ejemplo Puno. Confiamos en que trabajos como el compromiso de Andrés demostrado hoy día comprometan a más personas en la necesidad de difundir el daño que le puede hacer la trata a nuestra sociedad, lo presente que está en nuestras vidas, el reto que significa para nosotros decirle a estos jóvenes que las ofertas laborales, el interceptarlos en la calle para ofrecerles oportunidades que no siempre son reales, requiere padres y madres comprometidos en darle confianza a sus hijos para evitar que esto suceda y autoridades comprometidas en evitar que esto se incremen. Las declaraciones de la ministra en este momento le están consultando también sobre la campaña, sobre todo aquellas personas que se dedican a captar a menores de edad y señalan de que no habría personas encarceladas por este delito, ahí vamos a escuchar su respuesta. Mira, se mejoró mucho el tipo penal, hay un esfuerzo que tiene varios años ya desde el Estado, se ha mejorado el tipo penal, sancionando no solamente a partir de la privación de la libertad, sino como un tema que violenta la dignidad, se han asignado recursos, sin duda no lo suficientes, estamos en ese esfuerzo, se están haciendo albergues para poder proteger a las víctimas de trato una vez que son recuperadas y sobre todo haciéndoles entender que son víctimas, porque la gran tragedia de la trata es que la víctima no se siente víctima. Y tu pregunta es muy buena porque acabamos de terminar un informe que ha dirigido el doctor Quintero desde la Comisión Nacional de Política Criminal, donde se ha demostrado que la víctima tiende a convertirse en algunos casos en victimaria, lo que te, o sea, es decir, al de haber sido víctima de trata, termina siendo tratante. Y esto es porque no hay conciencia de que es una víctima. Y eso me parece muy importante decirlo. Se ha mejorado mucho, además, el seguimiento a nivel judicial. Y a nivel de la fiscalía hay incluso una unidad de protección de testigos y ahora fiscalías especializadas contra la trata de personas que dirige la fiscal Miluska Romero. ¿Y una línea a la cual todas las víctimas pueden llamar? 18 a 18, del Ministerio del Interior. Hay un esfuerzo muy serio del Ministerio del Interior para perseguir a tratantes. Hemos visto la foto de uno de ellos ahora en la dinámica. Y lo que queremos saber es que, lo que queremos decir con claridad, es que no vamos a tolerar ningún tipo de trata bajo ninguna de sus formas y por eso le vamos a poner cero a la trata en esta campaña a nivel nacional en la que nos acompaña Andrés y a quien, por supuesto, le agradecemos el compromiso. Y permítame una pregunta de coyuntura. En este momento, a la ministra le consultan sobre la presión que estaría haciendo el juzgurismo hacia algunos casos que se viene debatiendo. Escuchemos. ¿Qué opina usted de esta... Bueno, sobre el indulto yo creo que ya nos hemos pronunciado como gobierno. El presidente ya dijo lo que tenía que decir. Para nosotros el tema está en manos del legislativo. Vamos a presentar todos los informes que correspondan ante el pedido de información sobre los proyectos de ley y, en realidad, sobre eso, más nada. Necesitamos concentrar ya nuestra energía en hacer cosas como esta, de decirle al país que no le vamos a aceptar ninguna forma de delitos. Trata, terrorismo y para eso tenemos que estar todos juntos trabajando, incluido al Congreso. Yo he sido invitada a la Comisión de Justicia, voy a estar el día de hoy a las 3 de la tarde para hablar de varios temas. Uno de ellos, la política penitenciaria y el Plan Nacional de Derechos Humanos en el que una de las aristas la trata. Sobre lo demás hay legislación, es muy clara, así que no hay mucho más que decir. Esperemos a que nos pidan información sobre los proyectos que están en marcha y en ese momento nos pronunciamos. Ministra, los fujimoristas efectivamente no quieren nada con el arresto domiciliario. Fujimori accede legalmente. ¿Podría acceder a un indulto o incluso a los grilletes electrónicos que era el último tema que se estaba viendo? Miren, sobre esos temas yo no me voy a sumar a la especulación respecto de ninguna persona privada de libertad porque yo creo que no es correcto. La ley es muy clara. Si solicitan al Congreso un informe sobre el tema, nosotros lo haremos llegar. Y sobre los proyectos de ley que están en marcha, haremos los informes cuando corresponda. Pero no se puede tratar a la población penitenciaria de manera individual y sobre ese tema nosotros ya nos pronunciamos, ya se pronunció el Presidente de la República, ya decir más sobre ese tema es abondar en algo que no, en una sin razón y sin respuesta. Creo que es mucho más responsable de parte de todas las autoridades de nuestro país abocarnos a las grandes tareas pendientes. La reconstrucción con cambios como prioridad y nuestro trabajo. En mi caso, difundir los derechos y hacer campañas para que los niños, niñas y adolescentes no estén expuestos a situaciones dramáticas. Sobre el caso Alejandro Toledo, Interpol ha señalado o ya ha confirmado que existe una orden de captura contra Alejandro Toledo y respecto al viaje de la Comisión Lavallato, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Existen dos pedidos a partir de las 12 posiciones del Poder Judicial y del Ministerio Público y estamos haciendo todo el proceso para que se haga la detención y la posterior extradición. Así que esperemos que eso sea en el más corto plazo. Es una pena tener que utilizar un mecanismo como este cuando lo mínimo que le debe un expresidente a su país es estar cuando la justicia lo demanda para responder por las cosas que hizo o las que no hizo, pero con claridad. A mí me parece cobardía no estar presentes explicando lo que uno hizo. Me parece que todo lo que sirva para esclarecer investigaciones en curso será siempre bien recibido. Me hice una pregunta, oye la han criticado... Escuchemos una consulta que le hacen a la ministra. No hay voluntad de parte del Ministerio de Justicia de darle colaboración, la categoría de colaborador eficaz a Martín Belaunde, para que diga todo lo que sabe respecto al financiamiento de la campaña del nacionalismo. Bueno, eso no depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo que ha hecho es aprobar el decreto legislativo 1301 que regula la colaboración eficaz, no para este caso, para todos los casos. Y el 1301 lo que dice es que se puede ser colaborador eficaz estando privado de libertad, incluso siendo cabecilla en tanto y en cuanto a la información que tú des sirve para capturar a alguien que esté más arriba de la cadena del crimen organizado. Así que nosotros lo que teníamos que hacer ya lo hicimos y ese en el Ministerio Público, que estoy segura que está haciendo su trabajo y lo está haciendo con eficiencia, donde se toman las decisiones. Yo comprendo que puede haber confusión, así que simplemente aclarar qué es lo que nos corresponde y seguir con lo que nos toca, que es difundir que no podemos permitir que la trata avance, ha avanzado demasiado. Hay zonas como Rinconada y como La Pampa que están tomadas por los tratantes y estamos haciendo un gran esfuerzo como Ejecutivo para terminar con eso y con la zona de personas secuestradas por grupos o por bandas criminales que utilizan a personas pobres o extremadamente pobres para tener réditos económicos y eso no lo vamos a aceptar. Ministra, hay también... Relaciones de la Ministra Marisol Pérez Tello, les consultan sobre el caso Madre Mía. Efectivamente, el expresidente Yantumala, el capitán Carlos, se mandó a matar gente. ¿Eso es suficiente como para reabrir legalmente el caso? Bueno, el caso se ha reabierto, ¿no? Sin duda se ha reabierto y se ha reabierto para abrir un proceso en una dirección de búsqueda de la verdad y yo creo que es la Fiscalía y el Poder Judicial quienes tienen que darnos las luces, buscar la verdad y establecer a los responsables. Confío en que así será y en la misma lógica que en la intervención anterior un expresidente le debe a su país dar todas las explicaciones que correspondan cuando hay alguna demanda de información. Yo espero que así nos comportamos todos. ¿Es una función preventiva para Yantumala? Eso no me corresponde definirlo a mí, sino al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Pero hay suficientes... Eso lo definen ellos. Ministra, el grupo que se ha difundido, se está agrupando en la zona de frontera con Bolivia, que se dice que es un remanente del MRTA. ¿El gobierno está tomando conocimiento de esto para no minimizar primero el grupo? Se está tomando conocimiento y está tomando acción. Ya informaremos sobre el tema. Muchas gracias a todos. La declaración desde la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ha que repetir, que llegó hasta el colegio Antonio Encinas, acá en San Juan de Miraflores, para lanzar desde este centro educativo a nivel nacional, la campaña Yo le pongo cero a la trata. Esta es la información que queríamos compartir esta semana. Adelante, estudio. Gracias, Reguario. Y a propósito, también se refirió de la situación de exmandatarios, la política judicializada, ¿no? De Alejandro Toledo, de Ian Tumali y también, pues, de Alberto Fusmo. Gracias. Gracias.